Bueno, Martín, antes que nada, buen día, nota, pero en carácter de médico y no de concejal, podríamos decir. Bueno, dale, gracias, saludos para toda la audiencia. Bueno, Martín, se habla mucho del tema de la gripe, digo, dejamos un poco atrás el tema de la pandemia, o al menos en estos días, pero hay realmente un rebrote de aquella gente que tiene gripe, o al menos dice tener gripe. Bueno, recordemos los lineamientos universales de la gripe. La gripe y la vacuna antigripal está destinada a los mayores de 65 años, ya por el hecho de la edad tienen que estar vacunados los menores de 2 años, y entre 2 y 64 los que presentan alguna comorbilidad, que son las mismas que actualizamos la lista en COVID. Esas comorbilidades se aconseja, el médico de cabecera le va a aconsejar, tener el esquema antigripal al día. El esquema antigripal al día son vacunación anual. Generalmente estamos siempre vacunando entre 14 y 21 días antes del comienzo del invierno, el otoño sería el momento ideal, y depende fundamentalmente de la disponibilidad de vacunas, o sea, el mercado productor se encargó de concentrar sus esfuerzos en la vacuna COVID, o sea que puede haber algún retraso en la producción y en la distribución. ¿Cuál es la situación en la ciudad? ¿Ya llegó algún cargamento? ¿Están esperando? Calculamos que para la primera semana de abril ya van a entrar las primeras, digamos, del sector público y del sector privado, por ahí recordemos que todas las obras sociales, las más populares, por así llamarlas, PAMI y APOS, tienen, digamos, su circuito, así que convocamos a cada uno de los habitantes de Rafaela que se acerquen, digamos, a sus canales habituales que la gente ya conoce en donde hacerse la vacuna antigripal y colocársela. Sabemos que estamos en una situación complicada, digo, en cuanto al clima. ¿Cuáles son las precauciones a tener en cuenta? ¿Cuáles son los cuidados? Sí, bueno, estamos en verano y tenemos casos de dengue, así que las recomendaciones son tratar de salir después de cada lluvia al patio e identificar, digo, cuáles son los potenciales criaderos. Así que el dengue es una enfermedad que tuvimos pocos casos, pero todos los años tenemos riesgo de tener un brote como tuvimos en el 2019-2020. Así que fundamental, y que esto lo repetimos hasta el cansancio, la prevención tiene que ver con el cuidado de nuestro patio. Seco y limpio, voy a tener menos problemas, voy a tener menos problemas en la familia y voy a cuidar a mis vecinos. De eso se trata la construcción social. Gracias, Martín. No, saludos.